Hamburguesa de jabalí. Come delicioso y adelgaza con Chef Pachi. Hola, hoy con Chef Pachi, hamburguesas de jabalí. Vamos a agregar primero en un tazón todos nuestros ingredientes. Tenemos romero, de nuestras hierbas secas, huevito, zanahoria, hechalotes o puede ser cebolla roja picada, mostaza dillón y unas cerezas o unos arándanos secos, cualquiera de los dos. Un par de dientes de ajo, los míos están rostizados, también pueden ser frescos. Un poco de pimienta dulce o allspice, chipotle, canela, sal y pimienta, avena. Y miren esta mezcla, es una delicia. Es picante, dulzón, salado, todos los ingredientes que necesitamos para una receta espectacular. Mezclamos nuestra libra de carne aquí y esto nos va a hacer 6 hamburguesas. Tomamos nuestras hamburguesitas y listo. Normalmente hacemos 4 hamburguesas de una libra. Aquí vamos a hacer 6. Porque acuérdense que esta mezcla tiene tomates rostizados, ajos rostizados, tiene cebolla, tiene avena y rinde mucho más. Por esto es que es más saludable para el medio ambiente porque utilizamos menos cantidad de carne por porción en una hamburguesa. Y esto hace una diferencia enorme en el planeta. Si quieren averiguar un poco más, pueden entrar a una página web que se llama rare.org que trabaja en muchos de nuestros países latinos, ayudando a los países a mantenerse saludables. Congelamos para el futuro o la refrigeramos para hoy o mañana. Miren la belleza. Un espectáculo deliciosa con todo ese sabor de tomates secos, ajos. Ahora vamos a cocinar una congelada para que vean que es igual de fácil. En realidad es más fácil hacerla congelada. Se colocan en una sartén a fuego medio-alto y la tapan. Ahora vamos a preparar unas cebollas y pimentones deliciosos. De la clase que yo les enseñé de cómo mantener todos estos adobos y vegetales congelados, vamos a sacar cebolla roja, pimentón y ajo. Un poquito de hierbas secas, en este caso fue tomillo, aceite de oliva, una pizca de sal y pimienta. Y ya, no necesitamos nada más. Colocamos estos vegetales congelados a un horno a 350 durante media hora y nos olvidamos de ellos. Quedan espectaculares. Inclusive pueden hacer un poco más para el día siguiente. Mezclan estos sabores tan ricos y vamos a armar la delicia de hamburguesa. Se preparan rapidísimo y son súper saludables. Llena de vegetales y sabor. Algo maravilloso para nuestro menú. La vamos a cocinar durante un minuto y medio, la volteamos y la volvemos a tapar otro minuto y medio. Si son más gruesas, la dejas un poco más. Esta tapada va a hacer que se descongele y a la vez se cocine en el centro y queda perfecta. ¡Listo! Tenemos una hamburguesa saludable, muy buena para el medio ambiente. Recuerden, con Chef Pachi, comida deliciosa, dieta exitosa. ¡Chef Pachi! Suscríbete y hunde la campanita que te informa de nuevos videos.